¿Y qué pasó con el asunto de la demanda que tenían en contra del fulano que les provocó el choque allá en Houston? Pues mira, ahí está muy avanzado, realmente, como te dije las últimas veces, nosotros estamos tranquilos porque estamos bien, estamos vivos y pues sigue, son procesos un poquito largos. ¿Fue en Miami, no? Fue en Houston, fue en Houston. Y aquí lo que nosotros hablamos con todo el equipo de abogados y todo eso es de que queremos que se haga justicia, ¿no? Porque de repente allá en Estados Unidos tú tienes la seguridad que fue lo que nos pasó. Yo llegué a Houston, mi hermana Maritza me dijo, yo te busco a alguien que pase por ustedes y los llevé al hotel. Y yo le dije, no, tranquila, estoy en Estados Unidos, un país de alguna manera con leyes, con todo muy cuadrado, con reglamentos, con seguridad. Y pues no, Estados Unidos de repente también hay situaciones muy complejas y nos pasó a nosotros. O sea, estamos vivos de milagro, pero pues mira, tengo cuatro cirugías, pero estoy más feliz. Y cuando veo las fotos, mi esposa me dice, ya bórralas. Le dije, pues que ya no siento nada, al contrario, eso es como fortaleza de que estamos vivos. ¿Y dónde fueron las cirugías? ¿Mande? ¿En dónde fueron tus cuatro cirugías? Tengo una cirugía en la rodilla, en el tendón porque se murió. Te la estaba viendo aquí. Ajá, aquí tengo una placa, pero no cualquier placa, es una placa de titanio, es una placa acá fregona, con tornillos. Y en la cara, y en la cara también tengo pues una cirugía. Y estamos vivos, gozando y disfrutando de la vida, de la familia, ya crece la familia, bendito Dios, pues echándole muchas ganas al trabajo, a las producciones, a todos, a los amigos. Qué gracia, amigo. Oye, ¿y don Humberto a todo dar? No, a mi papá feliz, mi papá es el abuelo más feliz de este planeta, te lo juro. Ama con todo su corazón a Matías de Jesús. Todos los días, oye, mándame una foto, un video, esto, ahora que entró a estudiar, esto y todas las reacciones, cuando sale, cuando llora, qué, 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 qué. Y el grupo, ¿cómo va? Vamos bien, bendito Dios, muy bien, echándole muchas ganas, trabajando de gira en México y en varios lados de Latinoamérica, preparando un disco fenomenal, que hemos estado sacando canciones. De acuerdo a como ya es la era de la música, entonces hemos estado sacando canciones prácticamente cada mes y, pues bendito Dios, tenemos trabajo, tenemos público hermoso y siempre que vamos a un escenario, le digo a mis compañeros, ustedes se tienen que subir y aquí subimos como si fuera nuestro último concierto. O sea, que quiere decir que le echemos todas las ganas, porque a eso va el público, a ver un espectáculo. Oye, y hablando de esto de las canciones que dices que sacan así como en esta época, que es una tras otra, porque así lo requiere el público, háblanos un poquito de Ingrata, ese tema que sacan con Lefty. Sí, un tema muy interesante por parte de oficinas y de disquera, me llega la propuesta de hacer este...